La siguiente historia tiene lugar entre hace 500.000 años y el año 410 d.C. INTRO Hoy empezamos con la muy solicitada serie sobre la historia de Inglaterra, pero antes de entrar en ello creo que sería bueno hablar un poco de geografía. ¿Qué es Gran Bretaña? Pues es esta isla de aquí, también conocida en la Antigüedad como Britania o Albión. A su lado está la isla de Irlanda o de Eire, o de Ibernia. ¿Y qué es Reino Unido? Pues es un país, no una isla. Es un país formado por Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Y sí, esta serie la titulo Inglaterra porque, aunque hable puntualmente del resto de lugares, voy a centrarme sobre todo en Inglaterra. Más adelante y así eso haré vídeos más específicos. La mayor parte de Inglaterra es, por lo general, una enorme llanura sin apenas montañas. La parte norte es la excepción, y allí encontramos los Montes Peninos. No confundir con los Apeninos, que son los que atraviesan Italia. Es en Escocia donde encontramos un relieve más pronunciado, concretamente en los Montes Grampianos. Aquí se encuentra la montaña más alta del Reino Unido, llamada Ben Nevis, con 1.343 metros de altitud. En cuanto a ríos, el más famoso es el río Thames, castellanizado como río Támesis. Este os sonará porque es el que atraviesa la ciudad de Londres, y también porque es el segundo río más largo del Reino Unido. Otros importantes son el Gran Ouse, el río Trent, que atraviesa Nottingham, y el río Ouse. El río Severn, el más largo y caudaloso del país, nace en Gales, concretamente en los Montes Cámbricos, llamados así porque el antiguo nombre de Gales era Cambria. Y Cámbrico también es un periodo geológico del Paleozoico, y le pusieron ese nombre por haber sido identificado en Gales. Si os interesa conocer esta parte de la prehistoria, arriba os dejo un enlace. Finalmente, en las Highlands, o tierras altas escocesas, encontramos el famoso Lago Ness. El lugar se hizo famosísimo por la creencia de que bajo sus turbias aguas se escondía un plesiosaurio, apodado como Nessie. Nessie Hace 500.000 años, Gran Bretaña no era una isla, sino que estaba unida al continente europeo gracias a un puente de tierra situado en lo que hoy es el Canal de la Mancha. Esto era debido a las varias glaciaciones que vivió la Tierra durante este Paleolítico. Fue así como los Homo Heidelbergensis empezaron a poblar este lugar. Se dedicaron mayormente a la caza de diferentes criaturas, como elefantes, rinocerontes e hipopótamos prehistóricos. Porque sí, antes estos enormes bicharracos habitaban en esta zona. Hace 230.000 años llegaron los Homo Neandertalensis, quienes sustituyeron a los anteriores, y se hicieron los amos del lugar. A pesar de que por esos años ya existía el Homo Sapiens, éste no pisó Gran Bretaña hasta hace 40.000 años más o menos. Sin embargo, el número de humanos modernos no empezó a ser numeroso hasta el final de la última glaciación, hace 13.000 años. El hielo se derritió, el nivel del mar se elevó y Gran Bretaña se convirtió en la isla que todos conocemos. Eso sí que es un Brexit. Más o menos hacia el 5000 a.C. ya estaba la costa prácticamente igual que ahora. Sin embargo, eso no significó un aislamiento del resto del mundo. En los siguientes siglos hubo muchas oleadas de inmigrantes venidos de Europa que llevaron a la isla la ganadería, el cultivo de trigo, la cebada o la fabricación de cerámica. Fue así como, hacia el 4000 a.C. comenzó el Neolítico. Diferentes grupos humanos se instalaron en colinas y construyeron en palizadas y fosos. Destaca el asentamiento de Windmill Hill, construido en torno al 3700 a.C. También se realizaron enterramientos en los llamados túmulos largos, o Long Burrows, que son sepulcros de inhumación colectiva que podían alcanzar los 100 metros de largo. Quizás uno de los más antiguos sea el túmulo de West Kennet. Se trata de una tumba en Wildshire, donde se hicieron diversos enterramientos. Este fue el primer gran ejemplo de megalitismo en las islas británicas. A partir del año 2500 a.C., mientras en Egipto se levantaban las pirámides de Giza, un poco al norte del actual Salisbury, se comenzó a construir el famoso Stonehenge. Este monumental Cromledge parece que se usaba como observatorio astronómico para predecir las estaciones, aunque es sólo una teoría. Una teoría de las muchas que hay. En realidad nadie se pone de acuerdo sobre la finalidad de estos lugares. Posiblemente las gentes que construyeron Stonehenge se dedicaran a hacer rituales cada solsticio de verano. Y también se han hallado enterramientos en sus inmediaciones. Y no, no son ni portales interdimensionales, ni son obra del mago Merlin, ni tampoco lo hicieron los extraterrestres. Vaya mierda. Conocemos las técnicas de construcción, algo que parece que llevó más de mil años. Y también se han hallado restos de las casas donde vivían los constructores. Otro lugar famoso que está muy cerca de Stonehenge es el yacimiento de Darrington Walls. En el interior de ese círculo se han encontrado restos de una aldea neolítica del año 2500 más o menos, con una gran cantidad de viviendas hechas con barro y madera. Finalmente, una gran avenida conectaba el lugar con el río Avon. Y justo al ladito se levantó una estructura circular hecha con postes de madera. De ahí que reciba el nombre de Woodhenge. No se conoce tampoco la función de este lugar. Y tampoco se sabe exactamente si estaba al descubierto o si tenía algún tipo de tejado. Por último, también muy cerca, podemos encontrar el Círculo de West Ainsbury y el Cursus, un antiguo foso alargado. ¿Para qué servían? ¡No lo sé! Hacia el año 2500 a.C. empezaría la Edad del Bronce, un poco después de la llegada de una nueva cultura, la cultura del vaso campaniforme, que aparte de ser famosa por crear vasos de cerámica con forma de campana, también tenía el conocimiento para fabricar armas de bronce. Este bronce se obtenía mezclando cobre con estaño, y da la casualidad de que en Cornualles y en Devon existían grandes yacimientos de estaño, por lo que el sur inglés experimentó un auge comercial. Es famosa la ruta del estaño, que atravesaba la Galia y llegaba hasta diferentes puntos del Mediterráneo. A esta cultura también se la conoce como cultura Baker, y se piensa que sus gentes reemplazaron con el tiempo al 90% de los habitantes del sur de Inglaterra. Posterior a esta cultura está la cultura Wessex, quienes levantaron necrópolis formadas por grandes túmulos donde enterraban a las élites guerreras. De esta época destaca el caballo blanco de Huffington, una figura de 110 metros de largo, esculpida en una colina de Oxfordshire, rica en Creta. La Creta es una roca caliza bastante común al sur de Inglaterra, de color muy blanco. También está el hombre blanco de Wilmington, y el gigante de Cern Abbas, en Dorset. Pero parece que estos los hicieron a modo de cachondeo hace 300 años o así. ¡Horroroso! Finalmente, la última etapa prehistórica fue la Edad del Hierro, que comenzó hacia el año 800 a.C. El hierro era la leche, porque era más fuerte y más abundante que el bronce, y con este material se hicieron desde arados hasta armas de guerra. Esta tecnología llegó a Britania de mano de los celtas, quienes ocuparon gran parte del sur inglés durante prácticamente los siguientes mil años. Ya hice un vídeo hablando en detalle sobre ellos, aquí os lo dejo. En resumidas cuentas, esta gente eran muy buenos artesanos del hierro y otros materiales, y estaban bastante bien organizados. Se agrupaban en tribus lideradas por un rey, y existía una nobleza formada por los guerreros más fieros. También destacaba una clase compuesta por sacerdotes, los famosos druidas. Las clases más bajas de los celtas estaban compuestas por trabajadores del campo, ganaderos y esclavos. Tuvieron bastante movida con los nativos de la isla, especialmente con otros fieros guerreros preceltas que vivían en el norte y que se llamaban pictos. Debido a esto, los celtas empezaron a levantar fortalezas de madera por todo su territorio. Destacan los hillforts, o fuertes de colina, con complejos sistemas de murallas, fosos y terraplenes. En su interior se encontraban las viviendas, generalmente de madera y de planta circular, y luego estaban algunos graneros, que estaban elevados sobre pilotes de madera. Algunos famosos son, por ejemplo, el Castro de Maiden, en Dorset, el Castillo Chun, en Cornuayes, el de Disbury, en Cheshire, y el de East Lomond, en Escocia. Hacia el año 350 a.C. tenemos al explorador griego Piteas de Massalia, explorando el litoral británico. Él fue el primero en poner por escrito un poco la historia y costumbres del lugar. Aquí conocemos el nombre de muchos de estos pueblos britanos celtas. Ticenos, Brigantes, Coritanos, Dumnones, Demetas, Siluros, Ordóvicos, Trinobantes, Cantiacis, Regnenses, etc. A estos habría que añadir nuevos inmigrantes como los belgas, que como su propio nombre indica venían de lo que hoy es Bélgica. Destacan los Atrebates, y puede que también los Catubelaunos. Poco a poco estos belgas se fusionaron con los britanos, y los pequeños poblados fueron creciendo y expandiendo su influencia, e incluso el comercio mejoró una barbaridad. También los París y de la Galia acabaron asentándose en lo que hoy es Yorkshire. Algunas lenguas celtas han sobrevivido hasta la actualidad, como las goidélicas, compuestas por el gaélico escocés, el gaélico irlandés y el gaélico manés, hablado en la isla de Man. Este gaélico se originó en Irlanda, pero los escotos lo expandieron a Escocia a partir del siglo V. Luego están las lenguas britónicas. El galés, hablado en Gales. El cúmbrico, de Cumbria. El bretón, hablado por los britones, cuyos hablantes acabarían emigrando a la Bretaña francesa después de las invasiones anglosajonas. Y finalmente estaría el córnico de Cornualles, que actualmente se ha hablado por 3.000 personas. La prosperidad de Britania trajo las miradas de la República Romana. Julio César estaba en plena Guerra de las Galias cuando se le ocurrió que sería una muy buena idea visitar a los celtas que habitaban Britania. Hubo dos expediciones, una en el año 55 a.C. y otra al año siguiente. En esta última, César se enfrentó con la tribu britana de los Catubelaunos, dirigidos por Casibelono. Este es el primer britano histórico del que tenemos constancia. Casibelono perdió, pero César tuvo que regresar a la Galia por la traición de Comio, el líder de los Atrebates, una tribu belga de la Galia que se pasó al bando de Bercingétorix. Si habéis visto los vídeos de Roma ya sabéis lo que pasa. César venció, pero pasó de Britania, y tuvo que volver a Roma para empezar una guerra civil contra Pompeyo. Sin embargo, Comio y sus Atrebates migraron y se instalaron en Britania, formando un reinito. Pasaría un siglo para que los romanos se tomaran en serio una invasión a Britania. CUNOVELINOS En el año 27 a.C. Augusto se convirtió en el primer emperador del Imperio Romano y planeó hasta en tres ocasiones invadir Britania, pero por diversos motivos no pudo ni empezar. Roma se había aliado con la tribu de los Trinobantes, pero en el año 9 d.C., aprovechándolo de Teutoburgo, los Catubelaunos, dirigidos por el rey Cunobelino, empezaron una guerra contra ellos hasta arrinconarlos. A Cunobelino le sucedió su hijo Togodumno, y bajo su mando, los Catubelaunos se convirtieron en el reino más poderoso del sur de Britania. Britania pasó a ser el nombre del territorio ocupado por los romanos, en oposición al irreductible norte, Caledonia, luego llamada Escocia. A los celtas que vivían allí se les llamó Britanos. Los romanos también llamaban a Gran Bretaña, Albión, y a la isla de Irlanda, Ibernia, por la tribu de los Iberni. Ambas islas formarían las islas brites o británicas. En el año 43 d.C. los romanos seguían aliados con los Trinobantes, y luego también hicieron amistad con Berica, rey de los Atrebates. Berica se enfrentó con Togodumno y con su hermano Carataco, pero tras ser derrotado tuvo que largarse de Gran Bretaña. Parece que reinstaurar como rey a Berica fue el pretexto usado por el emperador romano Claudio para empezar la invasión a Britania. El general romano Aulo Plaucio primero aseguró el control del territorio de los Trinobantes, y después fueron a por los Catubelaunos. Togodumno comenzó una resistencia antirromana, pero acabó muerto durante la Batalla del Támesis. Tras eso, le sucedió como rey su hermano Carataco. La batalla final contra los Catubelaunos tuvo lugar en la capital Catubelauna, Camulodunum, actual Colchester. Tras la victoria romana, muchas tribus britanas aceptaron la soberanía romana, pero no fue el caso de Carataco, que huyó y organizó otra resistencia más al oeste. Mientras tanto, los romanos instalaron su capital en Camulodunum, y reinstauraron a Berica como rey de los Atrebates, pero jurando lealtad a Roma, por supuesto. Durante los siguientes años, el avance romano por la isla fue imparable. En el año 47 tenemos al general y gobernador de Britania, Ostorio Escapula, quien dirigió varios ataques en Gales contra las tribus más potentes del lugar, los Siluros y los Ordóvicos, las cuales estaban dirigidas por Carataco. En el año 50 fueron vencidas en la batalla de Kaer Karadok, y Carataco volvió a huir, y esta vez se refugió con la tribu de los Brigantes. Sin embargo, su reina Kartimandúa no quería movidas, y se lo entregó a los romanos. Estoy muy harta de este tío ya, eh. Se cuenta que fue llevado encadenado ante el emperador, y este terminó perdonándole la vida. Mira si es buena persona. Sin embargo, otra reina de la zona no tenía ganas de llevarse bien con los romanos. Hablo de Boudica o Boadicea, la reina de los Icenos. Entre el año 60 y el 61 se levantó en armas contra los invasores. Al parecer, su cabreo venía porque cuando falleció su marido, el rey Prasutago dejó en testamento la mitad de su territorio al emperador Nerón, pensando que así estarían en paz. Sin embargo, el procurador romano de Britania, Cato de Ciano, lo confiscó todo y puso unos impuestos jodidamente altos. Además, mandó a azotar a Boudica y permitió que algunos romanos violaran a sus hijas. La rebelión de Boudica tuvo enorme éxito. Muchas tribus rebeldes se le unieron, no sólo por ser la esposa del rey, sino porque también era la sacerdotisa de la diosa de la guerra Andraste. Con un enorme ejército de guerreros, Boudica logró saquear varios asentamientos romanos, como Camulodunum y Londinium. Sin embargo, unos meses después, el general romano Cayo Suetonio Paulino logró vencerla en la batalla de Wadlin Street, y Boudica se hizo un seppuku. Bueno, en realidad nadie sabe qué pasó con ella. Unos dicen que fue herida, otros que se autoenvenenó, otros que enfermó y otros que se clavó su espada. Tras esta victoria, la situación en el sur de Britania estuvo más tranquila. Los romanos empezaron a romanizar a la población, y los reinitos celta-britanos fueron absorbidos por la administración romana. Britania se convirtió en una provincia del Imperio Romano con capital en Camulodunum. Aquí se empezaron a fundar nuevas ciudades, y se realizaron grandes obras arquitectónicas, como acueductos, calzadas, puentes, sistemas de alcantarillado, baños públicos o anfiteatros. La principal ciudad romana de la que podemos hablar es la ya mencionada Londinium, que en el futuro sería llamada Londen, y después Londres. Sin duda, esta fue la ciudad más grande y el centro de comercio britano-romano. Tanto fue así que pronto los romanos la convirtieron en la capital de la provincia. Otra famosa es Caleva, actual Silchester. Camulodunum, futura Colchester, continuó siendo importante, pero perdió la capitalidad. Más importante fue Lindum, actual Lincoln. Y también Glebum, actual Gloucester. Aquae Sulis fue llamada así por sus aguas termales, un lugar cojonudo para levantar unos baños molones. Ahora es conocida como Bath, por los baños estos. Finalmente, la ciudad situada más al norte fue Boracum, que más tarde pasaría a llamarse York. Un gobernador a destacar fue Julio Agrícola. Conquistó muchas nuevas tierras hasta que, en el año 80, llegó hasta Caledonia. Allí se enfrentó con los feroces pictos, destacando su victoria en la Batalla del Monte Graupio, ocurrida en el año 84. Aún así, este lugar fue bastante inestable y chungo de controlar. En 1115, los pictos conquistaron la guarnición romana de Boracum, y por ello el emperador Adriano ordenó la construcción de una enorme muralla, el famoso Muro de Adriano. Son 118 kilómetros de muralla, fue una construcción de la leche. Esta fue la inspiración para el Muro de Juego de Tronos, por cierto. La cosa no quedó ahí, pues el sucesor de Adriano, Antonino Pío, ordenó la construcción de otra muralla más al norte, a la altura del fiordo de Forth. De todas formas, esta tuvo que ser abandonada, y sería la muralla de Adriano la auténtica frontera entre la Britania Romana y Caledonia. En el siguiente siglo no pasó nada importante a destacar. Bueno, sí, en el año 211 el emperador Septimio Severo fue a conquistar el norte y acabó palmando en Eboracum. En el año 260 la Galia se independizó de Roma, incluyendo Britania, pero esto sólo duró 14 años. Entre los años 286 y 296 tenemos la Revuelta de Carausio. Este jefe naval romano se declaró emperador de Britania y del norte de la Galia. Fue independiente durante una década, hasta que acabó siendo vencido por el emperador y tetrarca Constancio Cloro, el papayito de Constantino I. Tras eso se reorganizaron las provincias. Britania Prima, Britania Secunda, Flavia Caesariensis y Máxima Caesariensis. Luego habría que añadirle la provincia de Valentia. En los siguientes años, otros emperadores romanos también intentaron hacerse con el control de Britania. Por ejemplo, en el año 367 ocurrió la Gran Conspiración, en la que una guarnición del Muro de Adriano se reveló y dejó entrar a Pictos, a Tacoti y a Escotos. Los Atacoti y los Escotos, por cierto, eran dos pueblos gaélicos de Irlanda que empezaron a migrar a Caledonia y a pelear contra los Pictos. De estos Escotos vendrá el nombre de Escocia. Llegamos al siglo V, año 407. El Imperio Romano estaba bastante jodido debido a las invasiones bárbaras de los pueblos germánicos. El emperador Constantino III sacó de Britania a gran parte de las tropas para llevárselas a luchar a la Galia. Esto fue aprovechado por otros invasores germánicos. Estos fueron tres principalmente, Anglos, Sajones y Jutos. Estos tres pueblos germánicos procedían del norte alemán y de la península de Jutlandia, lo que hoy es Dinamarca. Estos hechos son conocidos como las invasiones anglosajonas. En el año 410, los britanos romanos pidieron ayuda al emperador Honorio, pero éste les dijo que se las apañaran como pudieran. Esa fecha marca el fin de la Britania Romana y el comienzo del dominio anglosajón. Estos fueron formando siete reinos, conocidos como la Eptarquía Anglosajona. Aquí empezaría la historia medieval de Inglaterra, pero de eso hablaré en el siguiente vídeo. Suscríbete a este canal si quieres saber qué ocurrió en el pasado para que el presente esté tan jodido. Al menos para algunos, otros están de puta madre. Recuerda que ya están a la venta mis dos libros, Imperios y Espadazos y Agujeros de Guión. Os dejo enlaces en el comentario fijado. Y nada más. Hasta el próximo vídeo.